Dice que pone una estufa eléctrica de 3.300 vatios, pase, 230 voltios. Esto es el voltaje y esto es la potencia. Y me piden el valor de la intensidad que circula por ella y el valor de su resistencia. ¿O teniendo en cuenta de que la potencia es la resistencia por la intensidad normal? Si a partir de la ley de un... A ver, aquí sale esto y ya como Q igual a I por R, haría esto, ¿no? Sí. I por R y A cuadrado por R. ¿Puedo sacar? Yo sacaría de aquí el voltaje. ¿Puedo sacar el voltaje? No, si lo podría hacer es sacar de manos además. Sí, entonces también lo puedo. Yo te voy a sacar un poco más, una más. No, no, no. No, no, no. Mira, cuando voy a tirar. Ahí está. Y de aquí saco la resistencia. Pero ya la hemos calculado, ¿no? ¿El qué? Nos pedía la intensidad. Sí, la intensidad. Sí me pide la intensidad y la resistencia. Ah, y la resistencia. Nos armamos aquí y otra. Luego me dice, si la estufa funciona las 24 horas del día, calculo el importe de energía consumida al mismo periodo, saliendo con el precio del kilovatio hora. La potencia de energía es 0,0 soles. La potencia de 3.300 por, como lo quiero en horas, ¿vale? Sabemos que el voltaje sería en segundo, ¿no? ¿Cómo? Los voltaje serían junio, en segundo. Claro, pero da igual, como yo lo quiero en horas. Pero me lo piden en kilovatios hora. Yo puedo pasar esto a kilovatios. 3,3 kilovatios. ¿Vale? En vez de poner esto, pongo esto. Y el tiempo, como me lo piden en kilovatios hora, lo pongo en horas. ¿Y la unidad es lo que tú has dicho? Bueno, no, la unidad aquí son kilovatios hora. Que una unidad es energía. ¿Qué? ¿Me lo piden en kilovatios hora? El dinero, vamos a multiplicarlo por el kilovatio hora, 0,08. 6,336. Mucho, ¿no? 6 euros de una bombilla encendida, o vaya. ¿Está comado, eh? No, 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 no.